En Barranquilla han nacido grandes deportistas que han llenado de alegría a todo el país. Uno de esos casos es el de José, el Ringo Amaya, un futbolista que dejó una huella en las canchas y que tras su retiro se dedicó a ayudar a la comunidad a través del fútbol. Además, descubriremos la historia de Carmelo Valencia, un jugador oriundo de Tutunendo que se destacó tanto en el terreno de juego como en su vida personal. Carmelo fue un goleador que dejó su marca en el fútbol colombiano. Todo esto lo viviremos en una cancha llamada Colombia, la vida que da el fútbol. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol los enseñó a ser grandes. A soñar y a entender que hacemos parte de un equipo. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Ardenformen. La vida que da el fútbol. Desde sus comienzos en la ciudad de Barranquilla, Rico demostró un talento innato para el deporte más hermoso del mundo. El fútbol. Sus padres, trabajadores incansables, le inculcaron valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el juego. Además, su padre, quien también fue jugador profesional, le transmitió enseñanzas de vida. Estas semillas que eliminaron en su alma y lo impulsaron hacia la grandeza. Yo me enamoro del fútbol desde el momento en que, lógicamente, en la casa mi padre también fue futbolista. Y tenía cuatro o cinco años y mis hermanos también. Nosotros siempre era el tema de lo que era el fútbol en la casa. Ese amor por el fútbol nació, eso nace. Y recuerdo que desde muy pequeño es siempre mi amor y mi pasión por este lindo deporte. Siempre tuve muy claro que el sueño mío era ser futbolista profesional. Desde que tengo noción siempre lo tenía muy claro. Y entonces, de ese momento, yo lo tenía muy de cerca de que para poder llegar allá se necesitaba de mucho compromiso, mucha disciplina. Y bueno, empecé a tener esa pasión por este lindo deporte. Como a decirme, bueno, esto es lo que yo quiero, me gusta mucho. Estaba muy pequeñito, pero de igual manera ese sentimiento empecé a tenerlo en mi corazón. Pues yo era un niño de 14, 15 años. Ingreso a jugar la primera vez con mi papá. Tuvimos un partido acá contra Junior porque era zona de costa atlántica. Y era un clásico contra Junior. Atlético Social era un equipo muy respetado a nivel de la costa. Y llega el momento del partido. Aquí es el momento que me tengo que dar a conocer. Y ese día fue un partido inolvidable donde el profe Lucho Grau en ese entonces le dice a mi papá, Ringo, ¿quién es este jugador? ¿Qué sensación lo necesitamos? Y ahí es donde yo empiezo ya a labrar mi futuro. Y le dije, padre, bueno, este es el momento. Dame la oportunidad de seguir tus pasos, lo que tú fuiste como jugador profesional, también serlo. Y yo sé que con la bendición de Dios se me va a dar. Desde ese momento empieza mi camino. En cada equipo en el que jugó, Ringo fue una figura destacada y un campeón, ya sea en el Junior de Barranquilla, Atlético Nacional o Barcelona de Ecuador. En el terreno de juego, Ringo se mostraba como un caballero, cualidad que también se reflejaba en su vida personal y familiar. Bueno, más allá de todo esto, yo creo que qué lindo el ser futbolista profesional. Era un sueño que tenía, pero yo creo que me enseñó a ser responsable, a ser muy comprometido, a que cuando uno sueña, uno debe apasionarse, apoderarse de ese sueño y que se puede conseguir, las cosas se pueden conseguir. Yo nací en el fútbol, me criaron del fútbol, todavía sigo viviendo de este hermoso deporte. Mientras era jugador de fútbol, Ringo siempre pensaba en el futuro y en el impacto que su nombre podría tener en la comunidad barranquillera. Es por eso que hace más de 10 años decidió crear la Escuela de Fútbol Ringo Amaya. Durante su carrera deportiva, también tuvo el deseo de ayudar y enseñar a los jugadores más jóvenes y esa es la vocación de su escuela. Cuando estaba jugando al fútbol, yo tenía como proyecto en la Escuela de Fútbol Ringo Amaya, poder servir, de poder ayudar a estos jóvenes. Yo sé que hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen sueños de poder cumplirse, de poder llegar a ser jugadores profesionales y quién más que uno que pudo haber tenido toda esa vivencia, de que tuve un padre que también jugó de todos los consejos que me dio de todo eso, de todas esas vivencias, poderse las transmitir a los niños y, lógicamente, poder sacar a muchos niños, a muchos jóvenes de toda la problemática que hay hoy en la sociedad. Quién más que uno que vivió todos estos momentos, poderle ayudar a que esos sueños se puedan cumplir también. Daniel Triana es su mano derecha, un bogotano que encontró en Barranquilla un nuevo hogar gracias a Ringo y su escuela. Allí, Daniel puede trabajar y aportar su conocimiento en lo que más le apasiona, el fútbol. Bueno, nosotros somos una fundación donde enfocamos en ayudar a los niños por medio del fútbol, para que todos en la cancha sean iguales. La idea es que los niños se diviertan independiente de su sector o su estrato económico, que todos sean felices dentro de una cancha. Bueno, primero que todo, aquí en la escuela buscamos formar deportistas, tanto como seres humanos, como futuros profesionales, que es lo que buscamos y también tenemos charlas, hacemos charlas con los padres, que no todo es jugador profesional, sino ser buenas personas allá afuera. Yo he aprendido a compartir humildad, amistad y también he sabido compartir con mis compañeros. Yo aprendí de Ringo humildad, respetar a las personas, tener un gran cariño al fútbol, goarse por vencido. Tratamos de impactar más en lo social que en lo deportivo. Obviamente lo deportivo va de la mano, pero para nosotros es más importante tener un niño feliz que un niño futbolista profesional. No ha sido un trabajo fácil, pero actualmente cuenta con más de ocho sedes y más de 800 inscritos entre niños y niñas. Ringo trabaja día a día con ellos, utilizando un balón y una cancha como herramientas para brindarles esperanza y demostrar el poder transformador del fútbol. ¡Ringo, Ringo, Ringo! Actualmente ahora hay muchos jóvenes que se están perdiendo en las calles, están por malos hábitos y entonces lo que buscamos es que en el ámbito deportivo ellos sobresalgan. Drogadicción, violencia infantil, digamos, los niños no se sienten bien, prefieren irse a la casa antes de tener inconvenientes, entonces lo que tratamos es de ayudarlos, guiarlos un poco o sacarlos, digamos, de ese mundo, llevarlos a las canchas donde allá se olviden de todo, donde ellos acá se divierten. Tenemos una psicóloga que es la que está haciendo el acompañamiento de ellos, los acompaña, los ayuda, los guía. Yo siempre se lo he dicho a los niños, a los jóvenes, yo prefiero un gran ser humano que un crack porque para mí es supremamente importante eso de que, ante todo, necesitamos niños jóvenes integrales que sean grandes seres humanos, entonces es eso de poderles inculcar eso, de poderlos sacar de su entorno, de poderlos apoyar, de poderlos respaldar, entonces es lo lindo de la Fundación Ringo Amaya. Durante nuestra visita al Colegio Caldas en Barranquilla, una de las ocho sedes de la Escuela de Ringo, pudimos percibir el amor que José Amaya transmite a los niños, niñas y padres. Además, pudimos observar el respeto y la admiración que le tienen cuando lo ven caminar por esas canchas, los mismos terrenos que Ringo recorrió alguna vez cargado de sueños. Te ve hermoso todo, la organización, los niños felices. ¿Cómo andas? ¿Vas papi? ¿Cómo van? ¿Qué dices? ¡Alquerazo! ¡Darle! Te felicito. Este es el grupo que así lo soñaba yo. Ya veo a la gente metida. ¿Y este campeón qué? ¿Esa sonrisa? ¿Qué? Y necesitamos que defiendan esta camisa como se tiene que defender. Con amor, con fundónor, con berraquera, a donde juguemos. Tienen que hacer respetar esta camiseta. ¿Oyeron? Entonces vamos todos. Vamos con todo, ¿no? Excelente. Muy bien. Un gran honor jugar en este equipo y representar este escudo. No voy a reír en Ringo. Además, para mí es una alegría, como un orgullo. El profe Ringo para la escuela significa una persona maravillosa. Todo el mundo acá lo quiere como es, como ser humano. y nosotros estamos ahí cerca de él paso a paso y aprendiendo más de él. Y bueno, para los niños es un ejemplo. Lo ven siempre como un ejemplo de vida, no solamente de los futbolísticos, sino la vida en su comunidad, en su familia. Y pues esto, la verdad, es un ejemplo para nosotros, para nuestros profes, para nuestros niños, nuestros padres. Ahí es donde queremos mostrar el ejemplo que tenemos como el director general. Lo más lindo es que sepan de que siempre soy una persona que me gusta servir, que me gusta ayudar. Me gusta que la gente salga adelante. Para mí es muy enriquecedor ver que los niños y los jóvenes sean grandes seres humanos y que yo haya aportado un granito de arena para la construcción de un mundo mejor. La visita de Ringo a Maya nos dejó varios valores marcados. Respeto, disciplina, amor y responsabilidad. Estos valores fueron los que lo convirtieron en un futbolista destacado y ahora, a través de su escuela, se los transmite a los niños y niñas. Continuamos en Barranquilla, ciudad que ha adoptado a varios jugadores de otras regiones como si fueran curramberos. Este es el caso de Carmelo Valencia, un goleador nacido en Chocó que fue conocido en el mundo del fútbol gracias al municipio donde se formó, Tutunendo. Su apodo era Tutunendo Valencia y marcar goles era su costumbre. Yo me enamoré del fútbol, la verdad, en mi tierra, porque jugábamos en tierra, ni en tierra, en piedra jugábamos, jugábamos descalzos. Disfrutábamos siempre, al 100%, lo que es este lindo deporte y bueno, tuve la fortuna de hacer una carrera aproximadamente casi 20 años jugando en los clubes más importantes de nuestro país, integrando la Selección Colombia, viajando mucho a nivel nacional e internacional y bueno, me la gocé la verdad. Yo recuerdo que en mi infancia íbamos a la escuela pero salíamos de la escuela a jugar. Jugábamos en la tarde, jugábamos en la mañana, jugábamos en la noche, nos acostábamos cansados de tanto jugar dentro de todas las dificultades que teníamos pero uno no dimensionaba eso porque como uno nunca había tenido nada, le daba igual todo, saliendo del Chocó en busca de suerte en el fútbol, Carmelo encontró en Atlético Nacional el primer club que le abrió las puertas, disfrutó de sus goles, talento y sobre todo de todo su compromiso en esta carrera que estaba comenzando. Llego a Medellín y bueno, la verdad que soy un aventurero, soy una persona que si quiero algo voy por él y conseguí personas que en Medellín sobre todo en el barrio Enciso que fue donde llegué, que me vieron jugar y me dijeron Carmelo tenés condiciones ¿por qué no bajas y probas en Nacional? me decían y ves y probas en un lado y yo no conocía ninguna parte le decía al señor del bus déjame aquí y yo viví y llegué y me le presentaba recuerdo que me le presentaba el profesor Luis Fernando Montoya por allá en el año en el año 2000 y todas esas cosas las viví y me parecían chéveres yo tenía algo claro ya y yo quería ser futbolista y bueno y ahí en el barrio ahí en Enciso conocí a un señor Gustavo Castrillón que tenía un equipo en la primera vez de la liga y ahí comencé mi carrera en el año 2000 a mediados del año 2000 y ahí logró jugar creo 10, 12 partidos marco 6, 7 goles y para el 2001 me ficha Ferroválvulas el primer año en Ferroválvulas creo marqué 42 goles los otros delanteros que me seguían marcaron entre 5 y 7 goles entonces y en el 2003 me llaman de Nacional incluso yo estaba en Tutunendo cuando me llaman Alberto Hurtado ese es de los padres míos en el fútbol necesito que te vengas ya porque en Nacional quieren verte y llego a Nacional estaba en Divisiones Menores estaba el profe Jimmy Arango con el Beto Sierra juego 8, 9 partidos en Divisiones Menores y llega el profe Juan José Pelá y me coloca a debutar contra el Pasto recuerdo debuté debuté con gol gracias a Dios eso fue una bendición también y desde ahí comencé a jugar y nunca más fui a Divisiones Menores no fue fácil salir de un municipio como Tutunendo y triunfar en el fútbol pero gracias a su disciplina visión y lucha logró hacerlo con muchas dificultades pudimos surgir con muchas dificultades pudimos hacer una carrera con muchas dificultades pudimos hacer un nombre pudimos salir adelante pero saber que en la vida nada es fácil pero tampoco nada es imposible que cuando uno se propone conseguir sus objetivos la verdad es que sean claros desde que tengas disciplina perseverancia que tengas todas esas cositas que se necesitan para lograr lo que uno quiere puedes lograrlo sin ningún problema jugando en varios equipos de Colombia como Nacional Millonarios Real Cartagena Cúcuta Deportivo La Equidad y Junior entre otros Carmelo adquirió la experiencia necesaria para representar a Colombia en el extranjero sus goles fueron celebrados en Corea del Sur China y Argentina Carmelo Valencia tenía una asignatura pendiente en su vida graduarse del colegio por eso sin importar su edad compromisos u obligaciones está estudiando y demostrando que nunca es tarde para luchar por los sueños el tema del colegio era un tema que tenía pausado y que yo de una u otra manera lo iba a terminar me arrepiento de no haberlo hecho cuando estaba jugando porque creo que lo hubiese ganado mucho tiempo a todo este tema entonces la decisión de volver al colegio fue eso ya terminé mi carrera voy a colocarme nuevamente en un uniforme y vamos a ir al colegio a estudiar con chicos y aprendo de ellos porque tengo inteligencia que no imaginan y tengo que prepararme porque hombre yo digo si por ahí tú durante tu carrera conseguiste algo y no te preparas para poder administrarlo bien para poder hacer lo que crezca seguramente te lo vas a comer y después vas a quedar en nada entonces uno de mis sueños es ser administrador de empresas y hoy en día lo que estoy haciendo de una u otra manera es un ejemplo para mis hijas también mis hijas tienen 17, 11 y 6 años y bueno ojalá que ellas puedan también ser personas íntegras personas que sirvan a la sociedad junto a Carmelo visitamos la cancha del pueblito en Barranquilla una típica cancha de arena donde algunos niños aún juegan descalzos y la gente se congrega en torno al fútbol es importante la cancha porque es el sitio de esparcimiento es el sitio donde podemos llegar a reunirnos a pasar momentos alegres aunque hay veces haya momentos tristes porque uno perdió y otro ganó al fin y al cabo es un deporte entonces la cancha el campo es importante por eso porque es el lugar o el sitio donde podemos crear un momento de felicidad digámoslo así la escuela amigos del fútbol ferretería Samir fue quien nos recibió y todos los niños y niñas prepararon una recepción especial con carteles frases de motivación e inspiración le dieron la bienvenida a Carmelo Valencia sin duda fue uno de los mejores días de sus vidas emociona desde todo punto de vista porque eso muestra que el trabajo que has hecho ha sido un trabajo bueno termina el fútbol y lo que estás haciendo ha causado impacto en los niños y que hoy en día tenemos que seguir luchando por nuestros niños si nosotros hoy en día podemos hacer cosas por toda esta juventud dentro de un tiempo eso vamos a recoger vamos a recoger o vamos a tener chicos íntegros vamos a tener menos niños por ahí en la calle haciendo daño yo creo que eso sería la mayor satisfacción que uno como como persona puede tener que esas personas puedan inspirarse en la historia de uno y puedan lograr sus sueños Rafael Medina director de la escuela trabaja incansablemente por todos los niños que forman parte de su proyecto bueno básicamente hay que comprender que el poder convocatorio que tiene el fútbol es inmenso la pasión que despierta es muy grande y nosotros entendimos que llegar a un barrio donde había la necesidad primero de que los muchachos pudieran y los niños tener esta experiencia para lograr tener una transformación social dentro de la comunidad y poder impactar positivamente porque de un lado tenemos lo deportivo que lo trabajamos creo que bien de tratar de cada día capacitarnos los diferentes profesores en el tema pero básicamente entendiendo que hay un contenido social y un contenido educativo que es muy importante en este barrio lo que más se ven los jóvenes de nuestra edad es la delincuencia y el consumo de droga a temprana edad y el fútbol es una gran herramienta para utilizar para no desviarse del camino es una cancha importante para que los niños lleguen y se distraigan y dejen de pensar que a lo bien en su casa hay muchos problemas y la cancha les ayuda a olvidar de esos problemas que tienen en su casa pues en esta cancha de fútbol se aprenden muchos valores honestidad y la verdad esta cancha nos aporta por así decir los frutos para poder a otros habitantes de aquí poder mostrar sus talentos todos nos agradan y nos gustan los triunfos que podamos tener en el fútbol y los disfrutamos pero son efímeros realmente lo que es fuerte es lo que permanece en el alma lo que permanece en el corazón y de hecho es tratar de formar de ellos personas de bien pero personas que logren desarrollar en su vida lo que son sus pasiones que nadie los impulse hacia donde ellos no quieren ir el nombre de la iniciativa refleja los valores que enseña ya que en ella todos son amigos y el fútbol es la excusa perfecta para compartir lo que más amamos y es un deporte donde se aprenden valores también donde se aprende a compartir a estar con varios amigos que se convierten en hermanos y eso es lo que más se aprende del fútbol he aprendido a tocar el balón y trabajo en equipo y respeto desde el primer minuto que llegué aquí me sorprendió la honestidad y me enseñó a jugar demasiado me dio las posiciones me vio donde podía jugar la amistad es el valor número uno que hay y ahí está también el valor en el respeto al uno al otro y muchos valores que en el campo tal vez no se ven pero por el campo se reflejan ustedes tienen un arma grande y el arma grande de esta cancha y los balones esta es la mejor arma que hay para divertirse uno segundo para que crezcan siendo niños íntegros para que se alejen de todo eso malo que hoy en día nos rodea para que logren ser alguien en la vida para que saquen sus familias adelante y descolóquense metas luchen por sus sueños no les fallezcan si tienen dificultades dificultades tenemos todos pero lo más rico de la vida lo más delicioso de la vida es uno con dificultades poder salir adelante pero tienen que meterse aquí en la cabeza que pueden así que mi invitación es eso métanse cosas claras acá en la cabeza luchen por sus sueños piensen en ustedes disfruten el fútbol siendo grandes seres humanos y ojalá grandes deportistas de verdad muchas gracias y espero en algún momento volver nuevamente a casa para mí el fútbol es una sensación muy bonita porque uno puede divertirse con el balón y jugar con los compañeros y con el rival para mí el fútbol significa todo sin el fútbol yo no fuera nada el fútbol es mi vida para mí el fútbol es arte tiene un contenido social bárbaro impresionante y es algo de toda la vida no solamente el fútbol el deporte en general es muy importante para la juventud para nuestra niñez porque primero que todo nos ayuda a desarrollar muchos temas motrices uno dos le va a quitar tiempo para estar haciendo cosas indebidas va a crear lazos de hermandad porque el fútbol es esto el deporte es esto crea lazos de hermandad si con el deporte podemos aprovechar y podemos direccionar a los niños hacia ese lado vamos a tener niños que no van a estar pensando en todo ese tema de delincuencia sino en ser grandes personas o grandes deportistas nos despedimos de Barranquilla con una mayor admiración hacia Carmelo Valencia ya no solo admiramos sus goles y logros en su carrera deportiva sino también a la persona que es un hombre con el corazón lleno de amor para entregar como lo ha hecho con todos los niños de la escuela amigos del fútbol en el próximo capítulo de una cancha llamada Colombia llegaremos a Antioquia donde conoceremos a dos jugadores que hicieron historia en los clubes más representativos de la región Independiente Medellín y Atlético Nacional visitaremos la fundación de Camilo Zúñiga y conoceremos su proyecto además de explorar las raíces de Luis Carlos Arias en la Unión Antioquia estas dos historias continuarán demostrándonos que Colombia es la cancha de fútbol más hermosa del mundo durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva además estamos fortaleciendo a nuestros líderes por medio de ciclos formativos todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio Arden Formen Di Mayor Transforma Golty y Winsports porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país si quieres conocer más de cómo apoyar el proyecto Una Cancha síguenos en Instagram en la cuenta arroba una cancha o visítanos en www.unacancha.com recuerda que el fútbol es una fiesta por eso cuando vayas al estadio recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa por eso vivamos el fútbol en paz un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.